Mira qué noche y qué playa, qué luna plundida. Tú estás aquí entre mis brazos, tú estás más bella que el mar. Miro tus ojos azules y me quedo en extracción. Y este momento de amor yo no lo puedo olvidar sin hablar. Abracémonos así. No pensemos que este amor puedo un día morir. Esta noche ideal no se puede igualar a ninguna. De la que viví, miro tus ojos azules y me quedo en extracción. Este momento de amor yo no lo puedo olvidar. Yo no lo puedo olvidar. Yo no lo puedo olvidar. Yo no lo puedo decir. ¡Gracias!